Extensión hace parte de los tres ejes misionales de la Universidad de Antioquia. Es el posibilitador de la interacción entre la universidad y los diferentes actores de la sociedad. Esto como una apuesta al mejoramiento de la calidad de vida de la ciudadanía. A partir de una relación entre recíprocas donde la universidad comparte todo el conocimiento que allí se produce con la sociedad, pero también la sociedad posibilita unos aprendizajes institucionales dada esta participación. La oficina de Extensión de Derecho y Ciencias Políticas actualmente se encuentra ubicada en el edificio de Extensión en el cuarto piso, oficina 404. Trabajamos en dos líneas. Una de educación continua que se encarga de materializar los objetivos misionales de la universidad, al igual que se articula con los lineamientos de capacitación profesional. En esta se inscriben entonces lo que son diplomados, seminarios, foros, congresos, etc. Y una segunda línea tiene que ver con congresos, proyectos y consultorías. El año pasado logramos implementar 12 diplomados, dos de ellos en las regiones del Urabá y en Norte de Antioqueño, en el municipio de Amarque. Algunos de los diplomados que se llevaron a cabo fueron el diplomado en Justicia Transicional, el diplomado en Derecho Aduanero, en Derecho Probatorio. También llevamos a cabo el diplomado de Migraciones Mixtas y Protección Internacional en la articulación con ACNUR. Y también uno de los más significativos fue el diplomado en conceptos varios de ciencia política para periodistas. Esto en articulación con el Club de la Prensa. Actualmente estamos, en lo que llevamos del 2019, estamos implementando el diplomado en prueba judicial en el Código General del Proceso. A final de mes arrancamos el diplomado en Aduanero. Y ya hemos ejecutado el seminario de actualización en línea de financiamiento y el seminario de actualización en Código General del Proceso. También es muy importante para nosotros no solo materializar las iniciativas de los docentes, sino también de los semilleros. Este es el caso del foro de acuerdos de paz con enfoque de género a cargo del semillero de género y derecho. También estamos materializando las reflexiones tributarias a cargo del semillero en tributario, entre otros. Asimismo, estamos implementando en la línea de proyectos y consultorías el proyecto de investigación en participación ciudadana con la personería de Medellín. Asimismo, estamos con la socialización de la política pública de familia en el municipio de Sabaneta. Estamos implementando dos proyectos más con la alcaldía de Bogotá y uno con la asamblea departamental para posibilitar como la operativización y la visibilización de los proyectos de ordenanza. Tenemos grandes retos, seguir fortaleciendo a ciencia política en extensión, asimismo apostarle a la construcción de una política de extensión para la facultad y fortalecer la visibilidad de la facultad, de los procesos que lleva, pero sobre todo de esa apuesta de sociedad por medio de extensión. Gracias. 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 Gracias.